Te damos la gloria porque tú eres mi Dios santo y poderoso, mi Dios. Y tú eres de gloria, papá. Y tú eres de gloria, mi Dios santo y poderoso. Ay, alegría mucho. A la hora del Señor en este día, y le gracias a papá. A la hora de este día, precioso, que tú no has dado, mi Dios. Perdónanos, Señor, si te hemos perdido. Gracias, Señor. Ignora te gloria, mi Dios. A la hora de este día, 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 no has dado, mi Dios. Levantamos nuestras manos y saltándote, Señor. Los hijos de gloria, niños de uno, levantamos nuestras manos, saltándote el Señor. ¡Gracias por ver el video! No hay nadie como tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!